¿No lo hay cruzado? No. ¿Es que ese es el problema, por niño? ¿Ya? Como el dueño, no se han cruzado. Ya no se han cruzado, porque no se cruzan y se empiezan a poner el hilo. Lo que pasa es que ella es perrita, pues. Es chiquitita. Pero es perrita, y las perritas tienen un olor que trae... O sea, Antonio, una pregunta, cuando ustedes no se cruzan, también, ¿se han nacido de pichingo? ¿Qué es para? Bueno, nos ponemos irasímiles. Ah, se ponemos irasímiles. ¿Por qué tú crees que la Katy llegue de repente pidiendo olla? Pero no llega levantando la pata. Exigiendo olla. ¡Queremos ollas! Pero el tema de la olla es porque hay una falta, una tendencia... La exigencia de cualquier cosa de Katy Salorni es falta de sexo. ¡Oh! ¡Pero José! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué es eso? No, 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 lo que te quiero decir es que... ¡Pero José! Perdón. La exigencia... ¡Tengo hambre! Transparentemos las cosas. ¡Dios mío! Transparentemos las cosas. Es que yo no sé cómo eres tu amigo personal de tener... ¡Queremos ollas! O sea, qué miedo. Yo considero, y creo porque te conozco... Ahora, si yo supera eso, yo no lo vería al aire. ¡Ay, Dios mío! Pero la exigencia de cualquier cosa en forma irascible en una persona... ¿Puedo pedir un té? Por ejemplo, eso. ¿Puedo pedir otro té? ¡Queremos ollas! Pero es que todos los días pide algo. ¿Qué nota? ¡Al, al! Yo te quiero decir una cosa. Quiero escuchar, espérate. Quiero escuchar todas las exigencias de la Katy. ¿Quién quiere palta? ¿Puedo pedir otro té? ¿Puedo pedir un té? ¿Quién quiere una pelota? ¿Quién quiere la prieta? ¿Quién quiere una sandía? ¿Quién quiere paella? ¿Alguna de la verca postilla? Con eso yo debo deducir que ella hace nueve años que no tiene sexo. Que son puras exigencias. Las frases de Katherine Saloni en este programa, que son rescatadas por el patito DJ... ...son solamente exigencias irasibles. ¡Mentira! 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 Mentira, mentira, mentira. Mentira, 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 mentira. ¡Qué oposidad, Caterina! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el pato tiene esa obsesión? ¡Lucho! ¡Lucho! Mira tú, mira. Dios mío. Me duele la guata. Puedes seguir, mira, sigue, sigue. No sé. Como del pueblo. Pero me trates así, así, así. Sí, no. En el tono. Es que sabe que tiene razón el José. Hay unas que son irascibles y otras no son irascibles. Pero la mayoría son solicitores de golpear la mesa. ¡Mentira! 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 Ayer me di cuenta de una cosa. ¿Puedo pedir un té? ¿Le puede ver el té aquí? ¿Puedo pedir un té? ¿Y puedo pedir agua? ¿Puedo pedir otro té? ¿Y todo lo que era el tiro? ¿Puedo bajar el aire? ¿Puedo subir el aire? ¿Pueden traerme falta? Y se van llenando de cosas. ¿Quién quiere falta? ¿Quién quiere falta? Y ahí viene la raíz de le traer celular. ¡Sí! Bueno, pero lo importante, o sea, hay algo detrás. ¡Mentira! No es normal que... Pero no puede ser falta de sexo. No, no. No creo que sea falta de sexo. Es una acumulación de cosas. Sí, es una acumulación. ¡Ay, no! A la Cate en NTV, a la Cate en Fruto Prohibido y no eras. ¡Oh! ¿No eras? No, yo creo que hace... Acá lo que había mostrado, se le pasa, ¿eh? Hay lancha. Esto es para analizar en la universidad. ¡Sí! Mira cómo tú sacaste... Me sacaste de las sombras con tu grito. Estaba ahí metido en la sombra. Y va a salir. Gracias a ti. Lindo. De verdad, pero mira. Un aplauso. Por Catery Salón, mira.